Regla del 15 para la corrección de la hipoglucemia en el hospital. Caso clínico. Hay un paciente hospitalizado con diabetes y había que colocarle 5 unidades de insulina cristalina, pero por error le colocaron 50 unidades. A los 15 minutos comienza a sudar, visión borrosa y pierde el conocimiento. Le hacen una glucometría y tiene 35 miligramos sobre decilitros en la glucometría. Hipoglucemia severa. Regla del 15. Lo primero que hay que hacer es ponerle 15 gramos de carbohidratos. ¿Cómo? 150 cc de destroza en agua destilada al 10%. Luego de este primer bolo vamos a esperar 15 minutos y vamos a corroborar la glucometría. Si la glucometría está por debajo de 70, colóquele 15 gramos más de carbohidratos. La misma dosis de destroza en agua destilada al 10%. Y a los 15 minutos vamos a corroborar la glucometría. Si está por encima de 70 miligramos sobre decilitros, stop. Si no, continuar hasta llevar la glicemia por encima de 70 miligramos sobre decilitros. ¿Quieres aprender en nuestros cursos, en nuestra plataforma? Te invito a suscribirte por tan solo 8 dólares con 99. Y vas a obtener más de 50 cursos y te vamos a habilitar 4 cursos todos los meses. Aprende de manera fácil junto a mí y junto a Hesponse.